Hola, yo soy Matías y esta es la parte número 7 de mi tutorial para armar el cubo Rubik En esta parte veremos el paso número 6 que consiste en poner las esquinas correctamente en su lugar Sin importar que estén bien puestas como esta o giradas como estas Así que bueno, para este paso nos pueden quedar 4 casos que los tengo aquí El primer caso es cuando ya está resuelto y por lo tanto no tenemos que preocuparnos El siguiente caso es este Que es cuando tenemos una esquina bien puesta y correctamente colocada y las otras 3 están cambiadas Y el algoritmo para solucionarlo es el siguiente U R U' L' U R' U' L Como pueden ver las piezas se cambiaron pero quedaron mal Así que tenemos que aplicarlo otra vez U R U' L' U R' U' L' Como pueden ver las piezas ahora están en su lugar Naranjo, azul, amarillo Azul, rojo, amarillo Y verde, rojo, amarillo Bueno, es importante saber que este algoritmo se puede aplicar una o dos veces En el 50% de los casos quedará armado después de la primera vez que lo apliques Y en el otro 50% quedará después de la segunda vez Así que bueno, ahora vamos con el caso número 2 Que es cuando tienes una esquina bien puesta pero está girada Tengo el amarillo, el naranjo y el azul Y el algoritmo para solucionar esto es exactamente el mismo U R U' L' U R' U' L' Bueno, como pueden ver en este caso quedaron todas bien puestas después de aplicarlo una vez Ahora vamos con el último caso que es este Cuando no tenemos ninguna esquina correctamente puesta Así que lo que hacemos es simplemente elegir cualquiera y aplicar el algoritmo Y como pueden ver se puso aquí correctamente esta Ahora simplemente aplicamos el mismo algoritmo para esta esquina Como en el caso número 3 Ya que está girada Y como pueden ver ya quedaron todas las esquinas en su lugar Bueno, esto concluye esta parte de mi tutorial En la parte número 8 les enseñaré el paso 7 Que es el último paso que es girar las esquinas para tener el cubo finalmente armado Saludos